La mala gestión económica complica las posibilidades de reelección de Biden. Noticias de América Te contamos, amigos, que según una nueva encuesta del Financial Times, casi el 70% de los votantes cree que las estrategias y políticas económicas aplicadas por la administración Biden no han sido beneficiosas para la situación financiera del país. Por el contrario, los ciudadanos consideran que han dañado la economía nacional. El 33% de los electores tiene una opinión aún peor sobre la Bidenomics. Consideran que las medidas aplicadas por el gobierno han dañado mucho a la economía. Por otro lado, solo el 26% aseguró que sus políticas habían sido buenas o ayudado al país. Patriotas, el sondeo, realizado en conjunto con la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan, pone en relevancia cómo el historial económico del presidente Biden podría socavar sus perspectivas de reelección y cómo el sentimiento económico de los votantes afecta la carrera por la Casa Blanca. El sondeo puso en evidencia que la inflación sigue siendo la principal preocupación de los votantes. Esto tiene como efecto secundario que los altos precios sean uno de los principales problemas a los que se enfrenta el presidente de cara a la reelección. El 82% de los votantes preguntados indicó que el aumento de los precios es su mayor estrés financiero. Y tres cuartas partes señaló que la subida generalizada de los costos representaría la amenaza más importante para la economía estadounidense en los próximos seis meses. Solo el 14% de los encuestados aseguró estar en mejores condiciones económicas que cuando Biden asumió el cargo de presidente. Mis amigos, debido a la inflación, un 65% expuso tener que recortar gastos de cosas no esenciales, comer en la calle o vacaciones, para poder cumplir con sus gastos. Y más de la mitad, 52%, indicó haber reducido el gasto en necesidades diarias, como los alimentos, para poder llegar a fin de mes. La encuesta reafirmó los resultados de otros sondeos en los que se evidencia que la pérdida de respaldo al presidente se dispara. El 59% de los votantes desaprueba el desempeño laboral de Biden, solo un 40% lo aprueba. Y un 61% rechaza el manejo de la economía de la administración, un 36% lo aprueba. Amigos, estos datos negativos se profundizan aún más en otra encuesta reciente del New York Times-Siena College, que mostró que Biden, 30%, y Donald Trump, 29%, obtienen casi un empate en el apoyo que reciben de los votantes menores de 30 años. El precandidato que cuenta con mayor respaldo de parte de los jóvenes es Robert F. Kennedy Gere, 34%. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y de todo corazón agradecemos tus comentarios a este tu canal de noticias del momento para ti. Hasta una nueva oportunidad. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.